hay cuestiones ciertamente puntuales que hay que resolver lo que dijo aquí el ministro lo que sugirió el ministro que es una una sugerencia que hizo aquel ministro de salud pública el viernes de que bueno que pudiera pudiera ser al mediodía la noche buena pudiera ser al mediodía la cena de el día de hoy eso ha generado una vez pero yo dentro de las cosas que he visto una ser nada más las tradiciones no se rompen así con un decreto ni con una vez una dama puso un mensaje en las redes que me dio un amigo me dio mucha risa y dice ok ok si el ministro dice que sea el mediodía la noche buena y qué pasa conmigo si yo la guardo para la noche si yo la hago con dios y para como la noche me meto en pareja el ingenio del dominicano pero pero el gobierno la información de que dispongo anoche comentaba sobre eso porque sé en el ministerio de interior y policía están abordando eso ahora la información de que dispongo a pesar de que el presidente de la república ha dicho que y la vicepresidenta de la república también que todo dependerá de lo que ocurra del comportamiento del kobe obviamente si dependerá de eso por lo que está ocurriendo uno dice pues la navidad será cerrado la agresividad cada día mayor más agresivo pero sin embargo sé que aún no se ha decidido qué va a ocurrir con los días 24 25 31 día primero el ministerio de interior y el ministerio de salud pública están evaluando ese asunto y aún no es no hay una decisión todavía con la potencialidad ni de que lado fecha el 24 y el 31 hacen un fin de semana raro o sea que eso le da un ingrediente extra al deseo del dominicano de salir pero pero póngale más póngale más para que para que ni damos eso que freddy señala de lo que significa romper la tradición esta semana el doctor fernández leónel fernández hablaba sobre sobre eso sobre que sobre ser cuidadoso en las medidas que se adopten ante la necesidad que hay real y auténtica de que hay que adoptar medidas hay que establecer controles el gobierno es la autoridad en esa materia y el gobierno le corresponde velar por la salud de la gente el gobierno es el responsable de cuidar la salud de todos nosotros adoptando las medidas más inteligentes y más oportunas pero pero fíjense cómo la gente comienza a desesperarse hoy hay una manifestación en la plaza de la bandera para que contra el toque de queda en el día de hoy lunes que son de las actividades noticiosas en la agenda gracias hay una manifestación en la plaza de la bandera porque la gente quiere que el gobierno elimine el toque de queda y yo digo hay unos planteamientos ahí vi que el señor que que actúan del partido reformista está haciendo un planteamiento parecido a algo que oscar ha hecho aquí y es de si se revisa tuvo luces cuando tú consigues con quique si yo también yo también como para variar el toque de del sentido que una cosa es la circulación y otra cosa es la prohibición para que centros comerciales para que establecimientos para que centros x estén operando estén abiertos hasta determinadas horas porque ciertamente y yo comparto ese criterio que busca lo estado externando aquí y que opera en ciudades de los eeuu si usted va de un punto a otro su vehículo usted no anda contagio te sale de su casa verdad y usted va a la casa de su hijo a la casa de su mamá o le cogió la noche o le cogió a la noche porque te salió el trabajo se le hizo tarde pero usted no tiene un permiso porque trabaja cuál es el problema cuál es el riesgo que usted en su vehículo encerrado con sus cristales arriba inclusive cuál es el problema con eso el problema está en permitir la operación de centros que aglutinan una gran cantidad de personas un número x de personas entonces eso sí es un problema en aquí lo que se está planteando o lo que está planteando alguna gente que no es lo que se va a plantear hoy la pasa la bandera es justamente eso hacer una modificación yo creo que si yo puedo entender que sean lo que sea pero también los entiendo hablando de gente que los que están convocados ahí son supuestamente camareros taxistas personas que de alguna forma han visto seriamente armado sus ingresos entonces hay sectores que independientemente de la crisis han tenido efectos han reducido sus ventas han perdido una que otra clientela pero mantienen operando hay gente que simplemente no opera entonces el que no opera yo no estoy de acuerdo con que lo pongamos a operar porque lamentablemente su operación de su negocio su actividad comercial es un riesgo para la sanidad pública pero luego los entiendo y lo entiendo con empatía porque me voy a mí difícil es difícil se detectará nueve meses sin producir dinero o produciendo lo mínimo 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 que usted no puede con eso vivir mínimamente no sé hay que entenderlo independientemente de todo ahora yéndonos a la parte del toque de queda no voy a repetir lo que tengo tiempo diciendo ya ni lo ha dicho además ya que lo asumió tengo que tomarlo con pinza ahora un saludo aquí canto y pienso que por lo menos por lo menos los días 24 y 31 el toque de queda debe de flexibilizarse o simplemente eliminarse no creo que en esa fecha con puntuales puntuales yo no creo y sus remanentes o sea ni siquiera los remanentes no no lo quieren dejar el sábado y domingo no pero por eso tal vez ahí viene el tema de que la gente donde se excede tú te lo deja solamente puntualmente para el evento familiar no es el asunto de hacer fiestas centro de fiestas cerrado ambos días clubes cerrados en salones todo eso se restaurante cerrado ahora usted pueda circular de casa de su mamá de su hermana su casa a donde la tía donde se junta siempre a comer a cenar yo creo que eso no le hace ningún daño a la situación de sanidad porque y voy a tomar la palabra del ministro que pienso que fue muy desafortunado su posición si es al mediodía que se va a juntar verdad y la misma 25 personas en la misma casa qué diferencia hace que lo hagan al mediodía pero en la noche el mismo posteriormente dijo el virus para igual de día y de noche porque verdad el virus no tiene que ver con hora entonces son las mismas personas en la misma casa comiendo lo mismo simplemente usted sugiere que sea el mediodía para que se recojan antes de antes de que el toque de queda y uno le dice ministro y la autoridad con todo el respeto para evalúen dejar eso abierto esos dos días no no el fin de semana completo por fin de semana completo le garantizo que el 25 y el día primero amanece en el malecón y sigue corrido no no es eso esos dos días para que la gente vaya a donde su familia a pasar esas fiestas que son tradicionales en nuestro país esos dos días mínimo independientemente de que mi posición es eliminar el toque de queda por ya su ineficiencia como explicado en otras oportunidades